Corito Carrero Corito Carrero Corito Carrero Corito Carrero A ver, toro, cibarrón, toro, cibarrón, que deambule en la sabana, toro, cibarrón, no hace caso a la reata, no respeta de cerrero, si hay un vino, una vaca, salta y se muera el franjero, toro, recio y al talero, cibarrón, 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 toro, toro, cibarrón, toro, toro, cibarrón, que tan triste llevar el alma igual que su corazón, toro, 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 cibarrón, toro, toro, cibarrón, toro, cibarrón, toro, toro, cibarrón, toro, toro, cibarrón, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!